En el 91 entramos a comprar Mimsa, que es la empresa de la que yo soy presidenta. Mimsa es una empresa que se funda hace más de 70, casi 80 años, por una iniciativa de un gobernador de Banco de México, que al ver el tema de la pobreza en México dijo, la base de la dieta mexicana, que es la tortilla, se pueda dar de forma sostenible y consistente y aportando nutrientes a todos los mexicanos, empezando por los más pobres. Entonces, Mimsa era una empresa de gobierno, tenía cuatro fábricas en ese momento. Nosotros ahorita tenemos seis más otras dos que recientemente vendimos en los Estados Unidos. Compramos la marca y algunos activos que estaban dispersados, ¿no? Uno en Arriaga, Chiapas, otro en Guadalajara, otro en Tlanepantla, que era el original. Y bueno, luego decidimos hacer ramas ariste para poder exportar en el norte y decidimos hacer algunas otras plantas y, digamos, y tornar a una empresa que no solo fuera socialmente sostenible, sino que fuera económicamente rentable. En el 96 participamos también en lo que fue la desincorporación de activos de la Nación de ANSA, Almacenes Nacionales de Depósitos, lo que también era CONASUPO. Para eso, específicamente, el gobierno dijo, esto es un área muy estratégica, que era toda la comercialización de los granos del país, ¿no? Comercialización, almacenamientos de granos en el país. Entonces, hicieron un poco lo mismo que se hizo con las vías del ferrocarril, ¿no? Dijeron, no puede haber un monopolio nacional, hagamos monopolio regional. Entonces, partieron norte, occidente y sur. Y lo que en el norte es Kansas del ferrocarril, en el almacenes quedó desierta esa licitación. Lo que en occidente quedó del valle, finalmente, quedamos nosotros con almacenadora mercader. Y en el sur quedó Ica, que eventualmente quebró y vendió con al sur. Y bueno, iniciar con los almacenes generales de depósito, que era una figura nueva, que era una organización auxiliar de crédito según la legislación mexicana, pues tenía muchas cosas a favor y muchas en contra, ¿no? Desde luego teníamos toda la infraestructura para la comercialización y almacenamiento de granos al menos en el occidente del país, ahorita ya en casi todo el país, porque fuimos recomprando. Pero también había habido muchísimos fraudes a productores, no solo a productores, sino a banqueros, ¿no? Y los fraudes que se dan en los agronegocios no son pequeños, ¿no? Porque en una cosecha, pues tienes miles y miles de millones de pesos. Entonces, hubo que empezar desde cero a reconstruir el sistema desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de la confianza, no solo a los clientes, sino de los acreedores. Fuimos en el 2000 y sacamos un permiso del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para poder operar con reportos, porque los reportos no están regulados por el Banco de México. En principio deben de emitir una legislación que hasta hoy no han emitido. Y bueno, fuimos haciendo nuestro caminito y lo que empezó siendo una concesión muy grande en la zona metropolitana de Guadalajara y algunas bodeguitas dispersadas. Hoy son 670 bodegas habilitadas en todo el país. Pero también es un sistema de financiamiento que son los certificados de depósito y los bonos de prenda, que son lo que la gente compra. Ahorita la gente no te compra maíz en México. La gente te compra un certificado de depósito de maíz. O te compra eso del mismo de frijol, si estás en Zacatecas y Durango. O te compra eso mismo del nuez, que vale bastante más si se produce en Chihuahua. O te compra eso mismo en Chiapas, digamos, o en Yucatán con la miel de abeja. Y nos fuimos diversificando a no solo los productos staple, tomate, frijol, arroz, trigo, cristalino, sorbo. Todos estos, digamos, que son los que cumplen con las necesidades básicas de México. Sino que fuimos viendo qué otras cosas podíamos hacer. Y empezamos primero en productos de especialidad, que eran congelados, como camarón, como atún, etcétera, etcétera. Pero luego también dijimos, bueno, podemos hacer por ley y además por la forma en cómo funciona este negocio, cualquier mercancía que sea fungible. Es decir, que pueda ser reemplazada por otra de la misma calidad.